Arrancan los competidores de la primera en Confruimpar, la partida es mala para Christensen, se queda último. Salta rápidamente Devil's Only Friend a tomar la punta, ataca por fuera Volker, se acomoda en el segundo, en el tercero Begany Greenpoint. En el cuarto se moviliza Sunrunner, en el quinto por fuera Frosted Fate, mientras que el uno Christensen, tal como partió, está en la última colocación, el cinco. Devil's Only Friend está en la punta, Volker lo presiona, está solamente a medio cuerpo, en 22 del primer cuarto de milla. Para el tercero intenta movilizarse por la baranda Begany Greenpoint, en el cuarto mejora bastante Frosted Fate, al quinto intenta cero el caballo Christensen y se quedó el 3 Sunrunner en el último lugar. Al giro de la última curva, se defiende el cinco en la punta, ataca Volker que intenta desplazarlo, también el cuatro Frosted Fate y se une a Christensen cuando ingresan ya a la recta final de Confruimpar. Domina Volker, ataca Frosted Fate por fuera, Frosted Fate por la parte externa, Volker por dentro, pelean cabeza a cabeza, Frosted Fate por la parte senada de la cancha, Volker reacciona por la parte interna. Están peleando cabeza a cabeza en el primer lugar, reacciona Volker en gran carrera, aquí está la raya, ganó Volker con Reyes Ramos. Segundo Frosted Fate, tercero para Christensen, cuarto de Miss OnlyFram.